No llores más mi amigo que me da pena No te pongas a hacerle caso a la humanidad Acuérdate que la vida es pasajera Todo se acabará, nada se quedará Echa pa'lante muchacho, mira, no seas bobo Que en esta vida aún no sea pura, total pana Echa pa'lante muchacho, mira, no seas bobo Que en esta vida aún no sea pura, total pana Pregunta, pregúntame a mí que tengo experiencia Y también tengo la inteligencia De saber cuando la vieja de lado Está averiguando un asunto mío Si yo y Margo, si yo y Margo estamos hablando Hablando un asunto privado La vieja, la vieja del lado Está con el oído puesto Voy a averiguar, averiguando a lo chinchal Voy a averiguar, averiguando a lo chinchal ¡Linda melodía! Linda melodía Para que averigues Si puede Abajo del establecimiento Abajo del establecimiento Arriba la cooperativa ¡Linda cooperativa! ¡Linda cooperativa! Como el oído puro Marica Marica Ir Vamos A veriguar Vamos A veriguar A veriguar Averigua 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 Ahí viene el corazón Jógelo, jógelo Averigua, esa vieja, esa vieja bochinchosa no me deja en paz Averigua, siempre averiguando asunto muy privado Averigua, se lo digo antes para que sepa cómo es esa vieja Averigua, siempre averiguando a la mala o a la buena Averigua